Sí, el dólar, ya sé, todos saben, tú sabes, yo lo sé, ya subió, ya bajó. Hola, ¿cómo están? Soy Alexia de nuevo y hoy tenemos más curiosidades con respuesta de Pulpo Culto. Pulpo Culto. Esta es la curiosidad con respuesta número dos y vamos a hablar del dólar. Sí, el dólar, ya sé, todos saben, tú sabes, yo lo sé, ya subió, ya bajó. El dólar está caro, el dólar está barato, barato. ¿De dónde viene el dólar? ¿Ustedes saben? No, no me refiero a esa maquinita que imprime dólares en papelito, no, 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 no. ¿De dónde viene el dólar? ¿Cuál es el verdadero origen del dólar? Esa es la pregunta. ¿Por qué el dólar se llama dólar? ¿Saben? Bueno, pues si no lo saben, se enteran ahora con Pulpo Culto. La palabra dólar es más antigua que la moneda estadounidense. Proviene de la palabra Thaler, pronunciada Thaler, con una A larga, que es el nombre de unas monedas acuñadas en 1519 provenientes de la localidad Huachimstal, en Bohemia, conocida por sus minas de plata. Hoy en día se encuentra dentro de las fronteras de República Checa y su nombre actual es Hachimo. Thaler fue la forma abreviada del término por el cual la moneda fue originalmente conocida como Huachimstal. Esto en España. El vocablo derivó a dólar cuando en 1610 se empezaron a acuñar en la América Hispana las monedas y se bautizaron como dólares españoles. Estas monedas circularon ampliamente por las colonias británicas de Norteamérica debido a la escasez de monedas británicas oficiales. Por eso, tras la independencia de los Estados Unidos, la nueva nación eligió dólar como el nombre de su moneda en lugar de mantener la libra inglesa. Una de las teorías más interesantes del origen del símbolo del dólar es el escudo de armas que instauró Fernando de Aragón, la S como representación del lema Non Plus Ultra y las dos barritas que las cruzan simbolizando los dos pilares de Hércules. En la actualidad, 36 países utilizan el dólar, no necesariamente como la moneda estadounidense, pero pues también le dicen dólar, aunque tiene otro valor. Si les gustó, compartan. Aquí está la cajita de comentarios. Estamos leyendo los suyos. Y denos like, que no se los olvide. La próxima tenemos más curiosidades con respuesta de Pulpo Oculto. No se lo pierdan. No se lo pierdan.